De manera súbita, ¿no? Sí, señora, de repente, si es eso lo que quiere decir. Y mire, mire, con toda intención, ¿eh? De manera súbita. Produciéndole... arañazos en el brazo izquierdo. Y a traición. ¿Para usted que fue a traición? ¿Para cómo a traición? Si llevaba un cuarto de hora reándome. Usted declarará a su debido tiempo. Fue en defensa propia. Si tú haces que esa señora ponga eso, cuando lleguemos a casa te vas a enterar de quién soy yo. Ponga usted que estaba acorralado. ¡Eso, acorralado! Eso te va mejor. Que me va mejor. Mira, gracias a que estamos aquí, que si no, ibas a ver tú lo que... ¡Silencio! Perdone, buenos días. Quería que me informase sobre los documentos necesarios para casarse por lo civil. ¿Cómo dice usted? Para el matrimonio civil. ¿Que cuáles son los trámites para el matrimonio civil? Pero si eso no. Claro, claro. Debe haber unos trámites para el matrimonio civil. ¿Es que aquí nunca... son para usted? Sí. Ya. Tú me llamaste Cornudo. Había llamado Cornudo al declarante. Pero si tú me habías llamado a mi zorra. ¿Lo que eres? Cornudo. Eres un cornudo. ¿La oye? Sí. Eso. Delante de ella. Me da igual. Delante de ella te lo digo. Cornudo. Eres un cornudo. Cornudo. Gutiérrez. Porra, hija. Anda, pégame otra vez. Delante de ella. Venga. Por favor, de callarse. Que lo vea ella. Gutiérrez. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los trámites para el expediente del matrimonio civil? Que este señor se quiere casar por lo civil. Matrimonio civil será un hereje. Los documentos necesarios son... Partida de nacimiento, fe de vida, fe de soltería, certificado de residencia y certificado de apostasía. Un mason. Eso se atreven a todo. Ya les iba a dar yo ya. Ustedes, cállense. Oiga, que esa no es forma de hablar a dos personas casadas como Dios manda, ¿eh? Perdón, ¿me quieres repetir lo último, por favor? Certificado de apostasía. ¿Y eso dónde me lo pueden dar? Eso. Como usted dice, se lo dan en su parroquia, donde usted tiene que ver al señor párroco para explicarle que usted ha decidido, por su propia voluntad, renunciar a la fe recibida en el santo bautismo. Que usted abjura de Cristo nuestro Señor. Que usted ha dejado de ser católico, consciente de que así prescinde de los bienes sobrenaturales a que se hacen acreedores los cristianos en esta vida y en la otra. Mira, ¿me das cuenta, Miguelito, de lo que me estás pidiendo? Lo que me pides es que coja el libro de bautismo, que busque la inscripción que hice cuando te bauticé y que te borre de cristiano. Vamos, como quien se da de baja de un casino o decide dejar de ser suscriptor de un periódico. ¿Es eso lo que quieres? No, yo no quiero que me borre. Yo sigo siendo el mismo, don José. Necesito el certificado. Porque me lo piden. Es un papel, nada más. Usted me lo da y nadie se entera de nada. Y ahora me pides que le engañe a Dios. Que tú y yo nos conchabemos para hacerle una trampa a Dios. Necesito ese certificado, don José. Y por Dios bendito, que no se entere mi madre. No invoques a Dios. Tú ya no tienes derecho. Miguel Ruiz, prueba apóstata.